Hoy 7 de septiembre cumpliría 88 años el gran comediante argentino Jorge Porcel y tengo en comunicación telefónica un gran cómico peruano coincidentemente de la misma edad, 88 años ya que los dos nacieron en el 36, él en febrero, Jorge el 7 de septiembre me estoy refiriendo a Tulio Loza que además es abogado de profesión. Tulio, un gusto saludarte. Para mí un placer hermano, que qué bien que me hagas el favor de hacer esta línea porque yo también lo recuerdo siempre, siempre, porque el Gordo además de su tremenda nobleza de ser un cómico representativo primero de Argentina y luego del mundo, era extraordinario hermano, era extraordinario cuando se hacía sus viajecitos a los Estados Unidos, ya por razones de salud inclusive me llamaba desde Argentina y me decía yo no voy a estar de paso, así que no lo esperaba en el aeropuerto y ahí en la paradita que hacía el avión o el transbordo nos dábamos un abrazo extraordinario lo quería mucho, te juro que sí, un buen amigo. Allá cuando yo filmaba películas y él en esa gran ciudadela que tienen ustedes donde hay sets para películas él estaba en una locación y yo pesimito en la otra, ambos dos filmando películas y él en su rececito, en su paradita que hacía pan, se daba un saltito con mucho esfuerzo porque era un actor de peso y nos dábamos un abrazo siempre hermano. Sí, esto es muy bueno, escuchar tus testimonios, porque sé que eres una persona sincera a veces da bronca escuchar algunos testimonios en contra de Porcel, cómo era como persona yo tengo entendido que era una buena persona, yo soy muy amigo del hijo Jorge Porcel Junior, el famoso Porcelito y bueno, él quizás tuvo dificultades con algunas personas pero en líneas generales era una persona correcta y muy buen actor en este caso todos sabemos el fanatismo que él tenía por Racing yo también soy hincha de Racing, te hablaba del equipo, te llevaba a la cancha Sí, 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 a mí también me cargó Mario una vez y yo era de Boca, admirador de los grandes jugadores de Boca pero este me cargaba pues a tu equipo y yo disfrutaba, muy leal, grande, grande uno de los grandes que nunca se olvidaba de Argentina sobre todo y todo Latinoamérica y la curiosidad que por el año de nacimiento, el 36 ahora estaría vivo, sería un contemporáneo tuyo lo que es la vida, él falleció en el 2016 bueno, porque lamentablemente no se cuidaba tu caso debe ser diferente Sí, pues yo era, siempre me cuidé por eso todavía estoy vigente acá hago un programa de televisión que se llama Camotillo el Sinterillo en un programa, en un canal que se llama Willax así es a las 11.40 casi él hubiera estado vigente también porque a él le brotaba el humor era un hombre que con un gesto hacía reír con una levantada de dedo sacaba una carcacada y una cosa que llama la atención que por ahí poca gente sabe bueno, tú sí que era un hombre muy culto incluso el hijo también lo es esto llama la atención porque por ser cantaba boleros pintaba era un hombre de gran cultura a pesar de que nació en un hogar humilde se supo superar al mismo Sí, como tú dices si no hubiera sido el gran cómodo lo que fue hubiera sido un gran cantante hermano nació para triunfar con toda seguridad tenía una voz extraordinaria tenía un ritmo bárbaro o sea ha podido ser el gran cantante de América también simpaticísimo gordo se me fue muy temprano hermano Muchísimas gracias por este recuerdo Tulio muy amable como siempre Gracias a ti por la conexión hermano yo esperaba esta llamada porque nos queríamos mucho con el gordo verdad que sí Así es Un abrazo Gracias Hemos hablado con el gran comediante Tulio Loza que era amigo de Jorge Porcel los dos nacieron en el año 36 contemporáneo bueno, este lindo recuerdo de un peruano hacia un argentino de un gran cómico y esto es lo que decía Luz Tulio, es verdad seguramente Porcel si estaría vivo estaría vigente quizás si se hubiese cuidado un poco la salud porque recordemos que en Perú hay cómicos que se destacan y tienen más de 80 años como Melcochita como el mismo Tulio Loza así que es importante este recuerdo de este gran actor latinoamericano para más información por favor suscríbanse a mi canal de YouTube Muchas gracias